Estamos acá y como estábamos comentando al principio tendremos, y de verdad estoy con el honor de presentar a esta banda local que es al otro lado del silencio. Bien, el programa se enfoca a dar un espacio a los grupos de Tarapoto. Es muy importante dar a conocer a todos los tarapotinos y a todo el medio en realidad de que existen muchas bandas que todavía no han tenido la oportunidad de salir y este va a ser el espacio necesario para Al Otro Lado del Silencio que nos estará presentando su tema Despertar en Vivo y con esto también quiero agradecer a Macumba Latin Grill por el escenario que nos ha brindado y por todo el apoyo que nos han dado a todos los amigos y a todo el equipo en general que ha estado delante de nosotros y que ha estado con nuestros amigos de Al Otro Lado del Silencio. Hola amigos, estamos en Vía Rock. Este es el primer programa. Vamos a estar presentando bandas en vivo y la primera banda que queremos presentar a ustedes al otro lado del silencio. Música Música Vas tocando nubes negras, vientos y tormentas, vas tapando el cielo que tú ves. Música Vidas, tierras, inhumanas, sangre y violencia, tú el asesinato del ayer. Es despertar otra vez, no lo es, empezar, despertar otra vez, ya nunca más podré vivir sin ti. Vas mirando el cielo oscuro y dentro del exilio, hoy retornaré al nuevo hogar. Ya ves que no entiendo letras, que no son sinceras, voy a tener el tiempo pa' ti diré. Es despertar otra vez, solo es, empezar, despertar otra vez, ya nunca más podré vivir sin ti. ¡Gracias! 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 Una gran trayectoria aquí en Tarapoto, tienen buenos temas como Estigma. Ahora hemos podido pasar solamente despertar por cuestiones de tiempo y más adelante van a ir pasando más temas. Un saludo para Juan Carlos, para Sila Montilla, que es la manager de este grupo. Y vamos a hablar de Oteles Silencio. Chicho, ¿qué opinión tenés de Oteles? Es una banda ya reconocida. Sí, definitivamente una de las mejores bandas e importantes de esta ciudad ya que... Y lo bonito de esto es que tienen sus propios temas, ¿no es cierto? Y tienen su propio disco. Y recalcar la capacidad de interpretación que, bueno, en particular yo conozco que Juan Carlos es el protagonista de la creación de los temas, ¿no? Sí, sí, es el compositor. Sí, y de verdad, mis más sinceras felicitaciones a él y a todo el equipo y muchas gracias por haber estado ahí ese día, por haber grabado. Esto es un trabajo bastante arduo en realidad, porque estamos ahí desde la tarde con ellos grabando, haciendo las coordinaciones necesarias. Y vale recalcar también que ellos ya tienen un buen tiempo tocando. Algo de 7, 8 años, si más no me equivoco. Y de verdad, Juan Carlos, un gran saludo y un fuerte abrazo para ti, porque es un pata muy, muy chévere, muy chévere. Has accedido a nosotros de esa manera y presentar nuestros temas de una manera muy exclusiva en realidad, ¿no? Sí, sí. Y ellos que han nacido en el distrito de la banda. Sí, sí, Juan Carlos es uno de los músicos más reconocidos acá por sus composiciones. Incluso hemos salido de él que ha tenido problemas de salud y se ha hecho tratar en Ciudad de Lima, gracias a toda la gente que ha hecho el evento para él. Hemos tratado de apoyarle con lo que hemos podido. Un saludo para Juan Carlos. Y queremos invitar a la gente que quiere asistir a las grabaciones, de las grabaciones en vivo. Las estamos grabando los días miércoles a punta de 7, 8 de la noche. Vamos a estar grabando ahí las bandas en vivo. A los que quieren asistir, quieran estar ahí con su banda preferida. Y a las bandas que quieran participar en esta sección, llamen al 5306-61, que es el teléfono de Vida Televisión. Y pidan a su banda preferida, vayan a apoyar a su banda, lleven a su mancha. Ahí vamos a estar nosotros para darles todas las facilidades. Y es para nosotros un placer poder promocionar el rock local, que es lo que siempre hemos querido, que es lo que siempre hemos buscado como grupo. Porque quizás nosotros ya hemos pasado por este tema. Hay muchas bandas como Balas de Ángeles, Perandos, que han tenido ya la cobertura. Pero hay otras bandas que no. A este programa está abogado esas bandas que todavía no pueden salir. Y llámenos al 530061 que vamos a apoyarlo. Así es. También van a recalcar, como dijo mi amigo Percy, ustedes están invitados para asistir a los conciertos, a las programaciones de estos.